Ingresando al reino de Dios Caminando con Dios Día a día Julio 12 Por Marty Lowe Jones Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, Al que tuvieres sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Apocalipsis 21.6 Debemos darnos cuenta de que Cristo nos lleva a su reino al morir por nosotros, al llevar nuestros pecados en su propio cuerpo, al ser hecho el Cordero de Dios por nosotros, que Él soporta nuestro castigo y que Él es nuestro único camino de liberación y salvación. Lo crees y dices, Tal como soy, sin una súplica, pero tu sangre fue derramada por mí, y que me pediste que viniera a ti, oh Cordero de Dios, yo vengo. Escrito por Charlotte Elliot En otras palabras, significa que haces una redención absoluta y total. Te arrojas enteramente en sus manos, te niegas a ti mismo, tomas tu cruz y lo sigues. Y si haces estas cosas, el reino de Dios está dentro de ti. Has entrado en el reino, y el reino ha entrado en ti. Ves que Él es todo para ti, y tú no eres nada. Usted ve que Cristo es el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Charles Wesley escribió, Él es el lirio del valle, la estrella brillante de la mañana. Él es el más justo de todos para mi alma. Tú, oh Cristo, eres todo lo que quiero. Más que todo en ti lo encuentro. Solo te entregas a Él y lo reconoces como el Hijo de Dios y tu Salvador y Señor personal. Tu único deseo es conocerlo, estar cerca de Él y seguirlo, para que puedas estar en gloria con Él, en la regeneración final cuando venga al final de los tiempos. Un pensamiento para reflexionar. Tu único deseo es conocerlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!